Hello, hola que tal, como estáis, bienvenidas a mi canal y bienvenidos os voy a hacer un, bueno, un poco una vista por las cositas que tengo de NARS y no tengo mucha cosa, pero bueno, me apetecía hacer un vídeo con las cositas que tengo porque la verdad es que son productos que son de muy buena calidad y bueno, pues si alguna pues está pensando en comprar alguna cosita pues que sepa un poco lo que yo tengo y mi opinión en primer lugar os enseño esta base de maquillaje que es una hidratante con color no es muy cubriente, es hidratante con color la tengo en el tono Alaska no es demasiado, no se aviene demasiado con mi piel, pero sí que me va bien yo me habría cogido un tono menos, pero la chica del stand me dijo que me llevara este y por no hacer... y ahogarla, porque es que no sé qué manía que tienen, perdón por la excitación del momento pero es que chicas, qué manía tienen las dependientas con vendernos colores más subidos de nuestra piel tienen la manía de que tenemos que vernos más bronceadas yo no quiero verme más bronceada porque no voy a la playa, porque no me gusta, porque no me gusta el sol y porque no quiero verme más bronceada, yo quiero ver mi piel mejorada entonces mi piel mejorada, con mi color, ya me funciona además no quiero nada cubriente, me gustan las cosas súper naturales pues nada, ella empecinada total que como estaba en Andorra y no podía hacer otra cosa me traje este color por no... no sé, por no decirle cuatro verdades y me cae en la boquita entonces pues nada, estoy encantada porque realmente me va un pelín oscura pero no se me nota, lleva un... lo que os he enseñado es que lleva un factor de protección 30 y es una crema con color preciosa, mirad el color podéis ver que es que no se aleja demasiado de mi tono de piel pero sí que para mí es un pelín más oscura de lo que yo me pondría pero una vez bien difuminadito veis que no... que no se ve y nada, pues estoy encantada me gusta muchísimo cuando... cuando... no quiero ir demasiado cargada bueno, la verdad es que todas las bases que tengo no son demasiado cargadas pero cuando no quiero tampoco matarme demasiado aplicando y difuminando y me pongo esta que es que es súper súper agradecida te la pones y en un pim pam la tienes bien colocada y bueno, que os la recomiendo si no la tenéis porque funciona muy bien, muy bien eso sí, tened cuidado porque es hidratante con color entonces, para las que tenéis la piel seca seguramente se os queda un poco corta entonces tendréis que hidratar un poquito y para las que la tenéis grasa, tened cuidado porque a lo mejor os aporta más grasa de la que necesitáis entonces yo la tengo mixta y me funciona bastante bien todo y que con el paso de las horas es verdad que me salen brillos, pero como me salen brillos con todas pues para mí ya es lo normal entonces no le hago ni caso y me pongo mis polvitos y andando, que es gerundio y... y nada, pues que eso, que tengáis cuidado un poquito de... que sí, que es una hidratante con color pero seguramente a las pieles secas nos va a dar toda la hidratación que vosotras necesitáis o que vuestro rostro necesita qué más tengo de Nars tengo los polvos Laguna que son unos polvos bronceadores preciosos son diferentes de los Hula a veces alguna persona me ha preguntado ¿cuál te gusta más? pues la verdad es que es como que te pregunten por un hijo ¿a cuál quieres más? pues no lo sé porque son muy diferentes los Hula son... los tengo aquí, os los enseño son un polvo muy mate y estos tienen un poquitín un poquitín de brillo son dos tonos muy muy diferentes a mi gusto ahí los tenéis comparando el de arriba son los Hula y estos son los otros para mí me funcionan muy bien los dos pero siempre los utilizo diferente este me los pongo cuando utilizo una base que no sea demasiado... que no tengan demasiado brillo o sea, cuando utilizo la de... la de... la Face & Body de MAC utilizo estos cuando utilizo, por ejemplo, la Studio Fix utilizo estos ¿por qué? porque la Studio Fix para mí queda muy opaca entonces con estos me quedan genial porque me dan este pelín de brillito pero para la Face & Body mejor ponerme los otros que no dan brillo porque la Face & Body es tan jugosa tan bonita que no necesita aportar nada más porque ella sola ya es preciosa entonces, pues bueno mis... mis bronceadores de NARS estupendos no os he dicho la cantidad en verdad llevan 8 gramos ¿vale? y los Hula llevan no lo veo 11 gramos ¿vale? son más caros estos por el precio pero la verdad es que son muy muy diferentes y me gustan mucho ¿qué más? os enseño las sombras que tengo este es un un trío que compré muy muy rebajado en Sephora en unos precios locos que se llama Cap Ferrat y lo compré porque tiene estos colores que a mis ojos pues le van bastante bien sinceramente no pigmentan tan bonito o tan tan estupendamente como la Galápagos que os voy a enseñar a continuación pero fijaos que colores más bonitos tienen un brillo especial y no sé me gustan mucho 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 y bueno fue el día que fui con Mendewin que la conocí y los vio ella y como les dije le dije que me gustaban muchísimo pues bueno me cedió que me los comprara yo y nada muchísimas gracias a ti por dejármelos y nada que me gustan mucho y les estoy sacando mucho partido pero la que más me gusta de todas las que tengo es la Galápagos bueno de las que tengo de esas de ese trío o esta que es es así simple o mono es la Galápagos es preciosa 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 no lo siguiente me gusta mucho de verdad tiene una fama increíble pero es que es bonita de verdad los brillitos estos se caen cuando la aplicáis entonces lo que tenéis que hacer es poner una buena prebase tipo poner el Paint Pot Constructivist de MAC debajo o bueno uno de Essence o uno de Maybelline el que tengáis vale yo os digo ese porque es el que yo tengo pero no tiene por qué ser ese porque con cualquier marroncito que tengáis y entonces se os enganchan más este especie de brillos que tiene y es una sombra que queda tan bonita tan tan bonita de verdad es especial bonita porque sí no sé yo estoy enamorada de esta sombra la verdad es que no es nada barata yo no os he dicho compro todos estos productos en Kiss & Makeup menos el que os he dicho que compré en Sephora todos los demás todos los he comprado en Kiss & Makeup vale porque bueno porque ahora ha habido por ejemplo una promoción y me he cogido un labial y un pincelito que ahora os lo enseño pero no sé porque es más barato y aprovecho y los compro allí de coloretes tengo dos en en polvo y uno en crema os enseño primero el que es en crema que es este en Chanted y es un color precioso 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 es un tono salmón con brillitos no sé es tan bonito tan especial la verdad es que casi nadie habla de él yo no conozco mucha gente que lo tenga pero es tan especial no sé me gusta mucho y como veis queda muy 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 bonito y nada pues uno de los que tengo este es en crema y ahora dos que tengo en polvo el orgasm como no es precioso no lo siguiente es un tono rosa con con reflejos dorados bonito 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 y queda muy 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 sutil tiene brilli brilli y los dos estos tienen brilli brilli y la verdad es que son tan tan bonitos que bueno la verdad a ver que los de slick por ejemplo están muy bien pero bueno por tener alguna cosita de nars pues bueno tengo ya veis que no tengo mucho pero bueno por tener alguna cosita pues tengo aquellas cosas que bueno que más que más me atraían y otro que me compré es el madly y lo compré porque es un tono muy muy natural y cuando quiero ir con un ahumado o así ya veis que son tonos entre tierra melocotón menos el orgasm os enseño muchos coloretes en estos tonos porque he decidido que como yo soy tan rosa porque enseguida me salen los coloretes rojos o rosados pues he decidido que estos colores son los que más me van a contrarrestar estos colores que yo tengo y que me bueno me favorecen un montón este colorete es precioso favorece un montón y ya veis que también lleva un pelín de brillito pero no tanto como los otros y es precioso y bueno los polvos de nars los estos sueltos son en el tono eden y bueno son unos polvos que son súper súper finitos yo los tengo ahí tapaditos tapaditos el envase bueno ya os habla todo el mundo que es una guarredeta son unos polvos súper súper suaves que quedan muy muy bien llevan muchísimos gramos llevan 12 perdón 35 gramos y bueno son geniales la verdad es que salen más a cuenta que los compactos ya los he estado mirando los compactos pero salen casi al mismo precio y llevan como menos de la mitad entonces pues prefiero los sueltos son un poco engorrosos pero me van genial genial quedan no quedan nada nada no sé como como empolvados matifican bien no sé me gustan mucho 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 y bueno por último de así de maquillaje el labial este blondie venus que es un color que tenía ganas de uno marroncito porque yo huía de estos colores últimamente empecé que siempre los llevaba luego los he odiado y ahora pues he decidido que alguno tengo que tener en estos tonos y es un color así como marroncito muy 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 bonito no es demasiado cremoso y tampoco no es un marrón muy oscuro sino que es me lo he puesto que no que no veis nada os lo voy a poner aquí es un color que tira como al como al teja o sea es un marrón melocotonado no es un marrón oscuro chocolate es un marrón muy ponible y bueno estoy muy contenta es el único que tengo de Nars no es muy muy mate y tampoco es demasiado cremoso tiene una textura ideal y bueno estoy estoy muy contenta de haberlo comprado es la última adquisición y lo compré ahora que ha habido gastos gratuitos de envío en Kiss & Makeup y muy contenta la verdad no huele mucho que hay los bueno mirad me lo estoy intentando quitar y mirad se ha quedado ahí para que veáis y no es mate es un pelín mate pero no es mate como los mate de MAC es queda o sea que no queda tan tan agarrado y te salen pellejitos y tal y bueno ya las dos últimas cositas vale un sacapuntas que va súper bien de estos de doble de doble medida más finito y para yumbos grandes y por último el pincel número 12 que es esta cosita preciosa es una pasada esto para definir en la en la cuenca o para difuminar aquí esto es una pasada chicas lo necesitáis es una pasada lo compré también en Kiss & Makeup y claro es que por los precios que salen con el descuento de los gastos de envío valen mucho la pena la verdad es que estoy contentísima con él y es una inversión todos estos lápices pinceles junto con los de MAC son inversiones porque esto te dura muchísimo si los cuidas y bueno pues nada no son muchas cositas pero bueno espero que os haya sido entretenido que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente Mua Mua